El COVID-19 sigue entre nosotros. Continúa cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Recordá lavarte las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, usa tu codo para cubrirte. Desinfecta las superficies. Mantene distancia. Ante cualquier síntoma sospechoso, hacete la prueba contra el COVID-19. Para frenar el coronavirus, necesitamos estar unidos. Por una ciudad saludable. Gestión. Johnny Fernández Alcalde. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.